Hola, bienvenidos al video con los cantos para este domingo número 25 del Tiempo Ordinario. Les vamos a dejar nuestras sugerencias para canto de entrada, ofertorio y comunión. Y como siempre van a estar la letra y los acordes en la descripción. Aquí se los dejamos y ojalá que les gusten. Para canto de entrada les sugerimos De la justicia brota la paz de Juan Sosa. De la justicia brota la paz Y del derecho la calma. Cantemos al Señor con alegría Vayamos hacia Él con regocijo La paz de su reino nos ofrece En medio del dolor y el desconcierto De la justicia brota la paz Y del derecho la calma De la justicia brota la paz Y del derecho la calma. El mundo nos sonríe con tristeza Juntemos nuestras manos como hermanos Que nazca la paz de nuestro canto Y la justicia de nuestros labios De la justicia brota la paz Y del derecho la calma. Para canto de ofrendas les dejamos Tomad, señor y recibid de Cristian Carvajal. Tomad, señor y recibid La ofrenda que traigo Pan y vino al altar Que pronto se convertirán En tu cuerpo y tu sangre Donde tu santidad Traigo junto al pan este vino La alegría que tengo De servirte, señor Te pido, señor y recibid de Cristian Carvajal. Te pido que me aceptes con ellos Gracias por invitarme a esta fiesta de amor Tomad, señor y recibid de Cristian Carvajal. Tomad, señor y recibid La ofrenda que traigo Pan y vino al altar Que pronto se convertirán En tu cuerpo y tu sangre Donde tu sentidad Traigo junto al pan y este vino Tomad, señor y recibid de Cristian Carvajal. Tomad, señor y recibid De la ofrenda que traigo Pan y este vino Y también las intenciones de tantos Para que las bendigas Amigas, les des de tu paz. Toma, Señor, y recibe. Nuestra sugerencia para canto de comunión es El amor nos unió de Carlos Rosas. Donde hay caridad y hay amor, ahí está nuestro Señor. Donde hay caridad y hay amor, ahí está nuestro Señor. El amor nos unió a cantar esta canción. Jesús nos da vida y unión en la sagrada comunión. Jesús nos da vida y unión en la sagrada comunión. El amor nos unió a cantar esta canción. El amor nos unió a cantar esta canción. Amor es mandato de Dios. La cruz y el dolor son amor, amor es mandato de Dios. El amor nos unió a cantar esta canción. 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 Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración, y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda.